La ley de la jungla Estoy sentado en el mismo lugar A veces ya no lo quiero ni mirar Con tu voz, mano, lo que quiera le miento Con esas cosas no te espero en el tiempo Tengo que hacer algo, no lo puedo evitar Mejor me paro, voy a caminar Caminos en las rocas que tú propiezas Me ríe de la nada que hay en tu cabeza Esa mente tan oscura y no tiene final Ya no puedo hablar, te tengo que cortar La tiempo pasa sobre mi, no lo quiero decir Pero de verdad, tienes una vida sociedad Te perras a la mierda, rechazan la verdad Si te pegas a veces te quieren ayudar Me ríe de la nada que hay en la puerta de la calle Dijo que voy a caminar Música voy a tocar Ten cuidado, si para un carnado Con la guitarra en la mano Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!